Blancos, colorados, independientes y Frente Amplio están por la entrega total de la patria a las transnacionales. ¿Quién es artiguista? ¿Cómo le explicás a alguien qué es el Partido de los Trabajadores? El Partido de los Trabajadores plantea justamente la necesidad de que la clase obrera se realice en forma independiente. ¿Fracasó el socialismo y el capitalismo superior? ¿Es una afirmación o lo preguntás? Existe de alguna manera un chantaje al votante de izquierda que está desengañado, desencantado, desanimado con el Frente Amplio le dicen, ojo, mira a Bolsonaro, mira a Macri. Bueno, Manini tendrá una opinión, yo tengo otra. Me encantaría debatir con Manini sobre artiguismo. ¿Se podría decir que casi que conoces a toda la gente que te votó? No tanto, pero sí. Entre un viejo piola y un viejo de mierda, a veces es tan tenue. ¿Y cómo se aprende? Se aprende mirando a los demás. ¡Gracias!